Salta, 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 sal Suena, 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 suena Y lo que eso va a olvidar Ahora, vamos a ver Es que tu tiempo ya no es de mí Es que tu tiempo ya no es de mí Esto no es de mí, esto no es de mí Esto no es de mí, esto no es de mí Esto no es de mí, esto no es de mí Esto no es de mí, esto no es de mí Esto no es de mí Para ahora, vamos a ver Ligo que yo no vengo, que me engañas Pero yo te amo, otra me descanso Hasta tu me compa, yo me amo Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Esto no es de mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Señoras y señores Levantan la mano Los profesores Mates un mano, mates un mano Mates un mano, mates un mano Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí, esto no es de mí Yo no puedo ir a mí, esto no es de mí La herida que quiero, no me despide conmigo Suelta sin terrores, a ti no hay algo No quiero amarte, no quiero perderte 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 En progresión colectivo, empezamos a seguir Grandes maestros En progresión Manuel de la Cruz, en progresión Luis Sánchez ¡Sanado, sanado! ¡Eh! ¡Sanado, sanado! ¡Eh! ¡Sanado, sanado! ¡Eh! ¡Eh! Chica soñada, levanta la mano, chica soñada, levanta la mano Chica soñada, levanta la mano, chica soñada, levanta la mano Chica soñada, salvaje, salvaje Ahora sí, llegó la parte que usted usa Chica soñada, plantita, dormita, levanta la mano Chica soñada, plantita, botita, botita, bajita Levante esa mano, chica salada, levanta la mano ¡Mueve, cintura, vuelve! ¡Mueve, cintura, vuelve! ¡Mueve, cintura, vuelve! ¡Allevá y las mujeres! ¡Está muy bien! ¡Señores y señores! ¡Yo pregunto! ¿Quién es la noche? ¡Las mujeres! ¡Allevá! ¡Las mujeres, maryas, maryas, millón, expectaba! ¡Aquí los barones maryamos! ¡A ahora! ¡Y bardo, y bardo con la mano arriba! ¡Branones, y bardo! ¡Las manos arriba! 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 ¡Muchas arriba! ¡Los parches los pochos! ¡Aprendan las mujeres, aprendan, aprendan! Y nos vamos con la gente bonita de Uyurjuampa. Ahí está. Con mucho cariño y con mucho respeto para el profesor Andrés Reyes de la Cruz y para su esposa, la señora Julia Níaz. Con todo mi respeto por el señor Germán Níaz, que lo llevo a mi corazón. ¡Greso! El profesor Florentino. Un gran ejemplo, seguir un gran maestro. ¡Grantes amistades! ¡Aviva, Manchechalá! ¡Que viva, que viva, que viva su aniversario! Más o menos un tiempo, te voy a terminar. Siempre es a buscar, me eres a robar. Cuando me buscarte, me gustaría mirarte. Me traje el suerte, me gusta volar. Cuando me buscarte, me gustaría mirarte. Me traje el suerte, me gusta volar. Me traje el suerte, me gusta volar. ¡Viva, que viva, que viva, que viva su aniversario! Ay, yo también puedo luchar en mi navidad Pero si tú harás contigo en su amor Muéjate más afuera, muéjate más afuera Suatamos, 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 suatamos Los hambremos arriba Kuriki y Taka Ahora sí Dicen que las mujeres mandan A ver, a ver Dicen que las mujeres mandan el cancho Chalá Claro que sí Ahora sí Las mujeres mandamos, sí homo Sí homo, chicas Aquí la mujer manda A ver, a ver Aquí la mujer dice Te vas a cocinar Ese hombre tiene que ir a cocinar A hacer las sopas, sí homo Ajá Si las mujeres mandan el cancho Chalá A ver Sobra de las sopas, sí homo Sobra de las sopas, sí homo Sobra de las sopas, sí homo Señores y señores, varones, machos, alfa, pelo, en pecho, hombres, trabajadores, luchadores, ¡todo el mundo! ¡Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. ¡Aprete, Yuli! ¡Aprete, Yuli! ¡Curriqui, taca! ¡Curriqui, taca! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí o no, sí o no! Con el tiempo advierta, busco y HE PILCE, siempre contenha tuよね, all aussi confiable. Con la servanera, razón de poderte, durante te penjar de solo, y en automate lohlar. Somos tu grupo completo? ¡Lois, it's a la rédara, yes! ¡U perte! y la palma hacia arriba los chicos de la Promoción ¿Dónde están las Promoción? ¡Arriba la promoción! Ay, 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 cintura, cintura, cintura. El Travesal Pinedo ya lo puede, ya está Huásca. Ya está Chica Chica. No puedes tomar el cine. 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 Arriba, con Chachalancho 66, aniversario. Arriba, con Chachalancho 66, aniversario. Lo profesor es... ¡Bes, besa! ¡Qué bueno! Ahora sí, sección Pichanaki, señores. Dice saludo para la gente de Lanchaco.